Buenas tardes a todos y a todas y como ya vimos según el programa, estamos ya en la sesión de cierre que como está anunciado es un conversatorio ya más integral tratando de recuperar varias de las de los temas y discusiones y preguntas que se han formulado durante estos dos días que son muchos y que bueno vamos a iniciar este conversatorio con la idea de bueno escucharlos y que se escuchen entre ellos hacer dos rondas para que cada uno vaya dando su versión, su opinión con respecto a dos preguntas clave que son las que han digamos atravesado el seminario, ¿qué ciudad para qué ciudadanía? y también ¿qué tipo de ciudadanía en este tipo de ciudad? es un poco la idea de plantearnos en el contexto de las de la complejidad de las dificultades y de los problemas latentes que se han venido manejando en estos días, ¿a qué podemos aspirar en estos dos tesituras? le paso la palabra a Patricia muchas gracias Lucía, voy a tratar de ser breve y un poco contextualizar en este para iniciar con este diálogo, ¿qué ciudad para qué ciudadanía es? desde dónde hablar es otra pregunta que me surge pues dentro de los espacios en los que nos movemos pensando en las sesiones de ayer que fue cómo pensar un urbanismo con enfoque de género y que este enfoque de un urbanismo con enfoque de género pudiera contribuir a lograr ciudades más justas, libres de violencia, en fin, pero no sólo eso, cómo hacer posible, cómo dar un giro en términos de política urbana a los efectos sociales de lo que ha sido lo que llamamos la ciudad neoliberal, dentro de los espacios en los que nos movemos pensando en la experiencia cotidiana, hay gente que utiliza el metro y otros transportes públicos, pero hay gente que nunca ha utilizado transporte público, parece digamos una anécdota afuera de, pero quizá refleja mucho de la sociedad en la que estamos, la percepción de un hombre y de una mujer en estos distintos espacios es completamente distinta y esto nada más pensando en el binomio masculino-femenino, ¿cómo lo vive alguien identificado con los grupos LGTB? Es una cuestión de género, pero también es una cuestión que hay que considerar, la edad, el contexto social, simbólico y cultural, pensemos en los niños y las niñas, en una mujer embarazada, en una adulta mayor, en hogares monoparentales de mujeres o de hombres, en fin, pensar el género en el espacio público en una ciudad como la de México implica entender no sólo un contexto diverso y desigual, también racista, clasista y violento. Entonces, es una cuestión de género, pero no es solamente una cuestión de género, es un poco para provocar pensamiento. Por otra parte, estamos en un contexto que ha venido saliendo a partir de ayer, donde se cruzan procesos sociales desestabilizadores que han debilitado la ciudadanía y el espacio público erosionando los derechos inscritos en el cambio de la relación Estado-sociedad-territorio, introduciendo nuevas funciones y cambiando los usos, produciendo espacios fragmentados y excluyentes, todo esto que ya se dijo. Pero en lo que me quisiera detener brevemente es que estamos experimentando cotidianamente nuestras trayectorias y espacios sociales en esta ciudad, con la convergencia de lógicas de urbanización muy distintas y contrapuestas, que nos muestran y que de alguna manera hemos internalizado a través del consumo el predominio de lo privado sobre lo público. Entre estas lógicas hay dos fundamentales con las que coexistimos y que han, desde mi punto de vista, quebrado mucho esta ciudad y debilitado lo que podría significar el ser ciudadano. La acción privada, la de la acción del mercado financiero inmobiliario, la privatización de bienes públicos, miradas anticolectivistas, esta idea, ideología y manera de pensar la ciudad desde el neoliberalismo, que no es el liberalismo del siglo XIX, es el neoliberalismo que empieza en los años 30 del siglo XX, pero que realmente en las últimas tres décadas se presenta con toda su máxima expresión, más que como capitalismo avanzado, como un capitalismo primitivo. Y por otra parte está la lógica de lo público, como espacio de todos, no en un sentido ideal, sino si observamos las formas de apropiación de comunidades y colectivos, de usos informales, digo, la apropiación de lo público como el espacio de todos, y la defensa de los derechos colectivos. Que esto se expresa en que vivimos en una ciudad que tiene una geografía del conflicto cada vez más abundante. Si hiciéramos un mapa de los conflictos urbanos, muchos de ellos, quizá la gran mayoría me atrevería a decir, son conflictos por los derechos. Y en este sentido ponen el centro de la discusión de qué ciudad para qué ciudadanía y qué ciudadanía para qué ciudad, el tema de los conflictos, de los conflictos urbanos. Si ponemos bolitas negras en el mapa, o rojas y amarillas, hacemos una tipología de los conflictos federales y locales que se expresan. Y en este sentido podríamos hablar del conflicto, recuperando a Simmel, como una forma de socialización que puede unificar lo que está separado y que puede ser un momento privilegiado de argumentación también y de comunicación entre unos y otros y que finalmente permite fluir un conjunto de tensiones para plantearlas ante instituciones que de alguna manera o en gran medida se han retirado de la sociedad, en el sentido de ver a las personas como el centro del desarrollo. Creo que hasta aquí ya me… bueno, esto nos derivaría en la falta de políticas multidimensionales que atiendan a las necesidades distintas de la población. ¿Es posible o estamos pensando…? Ayer Eduardo Nibón preguntaba algo que me dejó pensando en la noche. Bueno, tenemos 30 años de planeación. Hice una pregunta, bueno, ¿sirve la planeación después de haber estado planeando? La respuesta que obtuvo fue, se necesita planeación para que haya políticas diferentes, políticas urbanas y políticas urbanas. Se necesita quizá antes, antes de eso, proyecto y visión. ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué idea de ciudad tenemos? Actualmente, donde habitamos una ciudad de dimensiones inaprensibles, metropolitanas y megalopolitanas. Entonces, ¿quiénes somos los ciudadanos de esta ciudad? ¿Quiénes en nuestras trayectorias cotidianas? Yo proponía que tenemos que volver a pensar el espacio, porque aparentemente cuando se cayeron los paradigmas hace más de 30 años, internalizamos que el espacio es un producto social, ¿sí? Y que se construye a partir de las prácticas sociales y la teoría social del espacio nos dio mucho, pero en el sentido de Varsoya, no hemos tomado conciencia del espacio, ni del cuerpo al lugar, ni de los lugares al cuerpo. Hace falta hacer una conciencia del espacio, porque también tenemos 30 años de planeación, o más, y desde el 76, cuando se instaure el sistema de planeación en México, en la Ciudad de México, y tenemos 30 años de políticas urbanas que han construido desde el suelo, desde el territorio, desde la tierra, desde los bosques, desde los espacios locales, desde los lugares que usa y habita la gente, lo que podemos llamar ciudad neoliberal. Y la gran contradicción, porque siempre hay conflictos y contradicciones, es que mientras existe un discurso de construcción de la democracia, en el espacio se construye lo que llamaríamos la ciudad neoliberal, con sus estructuras y jerarquías, con sus fragmentaciones, exclusiones y expulsiones directas que estamos teniendo desde el centro hasta las periferias de esta ciudad que habitamos. Pues yo hasta ahí me quedo, y quisiera empezar dándole la palabra a Néstor García Canclini. Ya, bueno, pero lo presentas, por favor. Bueno, como la dinámica va a ser irles pasando el micrófono a cada uno, voy a leer rapidísimo los currículums de los cuatro, muy breves, solo para… sé que todos ya son muy conocidos, pero para los que no lo sepan, ¿verdad? El doctor Néstor García Canclini, doctor en filosofía por las universidades de París y La Plata, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana de México e investigador en mérito del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales libros se han traducido al inglés, francés, italiano, portugués y coreano. En 2014 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México, su libro personal más reciente, El Mundo Entero como Lugar Extraño, y en 2015 apareció la investigación que coordinó bajo el título Hacia la Antropología de los Lectores. En la actualidad estudia las relaciones entre antropología y estética, lectura, estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes. Tenemos también al doctor Eduardo Nibón, que es doctor en Antropología por la UNAM, profesor investigador en el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, que ha realizado estudios sobre movimientos sociales, políticas culturales y cultura urbana. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Culturas Urbanas y Movimientos Sociales, la Política Cultural, Temas, Problemas y Oportunidades, Cultura y Arte, Colección, de los Retos del Distrito Federal, Pensar lo Contemporáneo de la Cultura Situada a la Convergencia Tecnológica. Finalmente, Gestión Cultural y Teoría de la Cultura. El doctor José Manuel Valenzuela, que lo presentaron hace un rato, pero de todas maneras voy a mencionar algunas de sus rasgos, es doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología por el Colegio de México, profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del COLEF y miembro del SNI nivel 3. Sus investigaciones han abordado temas relacionados con cultura, identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, sociología urbana y cultura popular. Como se dijo también en la mañana, tiene una gran cantidad de publicaciones sobre estos temas. Es actualmente coordinador del libro Por las Fronteras del Norte, Una Aproximación Cultural a la Frontera México-Estados Unidos. Finalmente, la doctora Patricia Ramírez Curi, es la doctora en Sociología por la UNAM, investigadora titular C de tiempo completo en este instituto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación giran en torno a siempre la cuestión urbana, el espacio público y la ciudadanía. Sus estudios se centran en develar las prácticas sociales que expresan formas distintas de la ciudadanía, las distintas apropiaciones, percepciones y representaciones, así como las disputas y conflictos urbanos que surgen y se expresan en el espacio público. También es autora de numerosas publicaciones y bueno, hasta aquí le dejo para que podamos darle paso. Le damos en primer lugar la palabra a Néstor García Canclini en el marco de lo que planteó Patricia. ¿Cuántos minutos? 45. No me dijeron eso. No le digas eso, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste eso? 10 minutos y 10 y 10 y así, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Caramba. La magistral. No, la verdad que el desconcierto es tal con estos temas que no sé qué diría en 45 minutos, pero parto de esta afirmación, una pregunta en parte que nos traía Patricia y que, como ella dijo, tomaba algo que preguntó Eduardo ayer. Desde hace 30 años tenemos planeación en la ciudad. En primer lugar, eso ya es preocupante. Y recuerdo bien el primer plan, no sé cómo se llamaba, pero plan regulador de... No, yo estaba pensando en uno de 1979, que me parece que fue el más integral que abarcó a la ciudad más parecida a la que tenemos hoy, o sea, la ciudad post-migrancia, industrializada, etcétera, ¿no? Yo creo recordar que era de 1979, cuando la ciudad ya tenía... En la zona metropolitana, porque ya era indistinguible ciudad y metrópoli, tenía unos 15 millones de habitantes. Entonces, empezar a planificar en ese momento es evidente que es un poco tardío. ¿Quiénes han sido los actores de la planificación de todos estos años? Sin negar una vastedad muy grande de actores, entre los que podemos citar los movimientos sociales, los partidos políticos a partir de que se democratizó la decisión de elegir al jefe de gobierno, luego los jefes delegacionales, los científicos sociales, que a veces hemos, no yo, han ocupado cargos en estas zonas de planificación, o hemos podido intervenir en consultas, en conversaciones con las autoridades, sobre todo en mi caso en áreas de cultura y comunicación, o en asociaciones como AMEDI y otras en las que hemos tratado de tener algún tipo, por así decirlo, de militancia. Pero para mí ha habido tres actores principales en la planificación, entre comillas, muchas comillas, de la ciudad y de la zona metropolitana, que son los emprendedores, las autoridades y los medios. Casi todo lo que ha pasado en la ciudad y lo que no ha sucedido o se ha dejado librado a las alianzas y conflictos entre esos actores, tiene que ver con estos tres. Me da mucho gusto estar en esta mesa, entre otras razones, porque hemos trabajado muchas veces juntos en programas de investigación con José Manuel en relación con su área de Tijuana, de las culturas del norte, del país, de las relaciones fronterizas, las ciudades bionacionales o binacionales, y con Patricia y Eduardo en el programa de estudios sobre cultura urbana, en el que desarrollamos durante los años 90 principalmente y comienzos de la primera década del siglo XXI, muchos estudios sobre la ciudad, e inclusive tuvimos ocasión de participar con Eduardo en el área de cultura y comunicación en un diagnóstico que se encaró a fines del siglo pasado, de la última década, detonado desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y continuado sostenido después durante la jefatura de Rosario Robles, en que se hizo un diagnóstico enorme, el más grande que yo conozco, muy minucioso, con aspectos cualitativos, sobre todas las áreas, vivienda, transporte, cultura y comunicación, salud, etcétera, y que según supimos después fue cajoneado, fue la expresión que me dio un funcionario al cambiar el gobierno en el año 2000. Entonces, un poco lo siento como síntoma del papel muy limitado que hemos tenido los científicos sociales y por eso me parece que los principales actores serían esos tres que habían mencionado, los emprendedores, las autoridades y los medios. ¿Por qué le doy un lugar a los medios en todo esto? Porque fue algo que descubrimos en el programa de cultura urbana y por eso los dos tomos que hicimos de diagnóstico, no exhaustivo para nada, sino de aspectos particulares de la ciudad, con mucho trabajo etnográfico, antropológico y que quería ser más cualitativo que Cuanti. Vimos que había que darle un papel central a los medios de ese momento, básicamente el radio, prensa y televisión, como constituyentes del sentido de lo público y como oportunidades para que los ciudadanos nos informáramos y también participáramos, ya sea escribiendo, aunque sea cartas de lectores, retomando esa información para justificar nuestros modos de concebir la ciudad y la necesidad de sus cambios. Esos medios cambiaron. En aquel momento la televisión era el actor dominante y me acuerdo una imagen que se me ocurrió cuando íbamos haciendo estos estudios, que quizá el único o los únicos que tenían una visión de conjunto de la zona metropolitana no eran ni las autoridades ni los científicos sociales, sino los helicópteros que volaban cada mañana transmitiendo información y compartiendo con un policía que también vigilaba y transmitía otra información que no iba a pasar por la televisión como la de los periodistas, sino para controlar la ciudad. Los que los vigilan y nos informan, esos eran los que tenían la imagen privilegiada. Ese dios ya no es tan importante, sobre todo desde que vivimos en medio de redes sociales. La televisión ya casi no es vista por las generaciones jóvenes. ¿Quiénes de ustedes ven televisión todavía diariamente? No, jóvenes, jóvenes. Oye, no se hace así. Veo casi todos jóvenes en la audiencia. Bueno, veo muy pocas manos. Bueno, yo creo que efectivamente las redes sociales han pasado a ocupar otro lugar. Hace muchísimos años un gran crítico literario latinoamericano, Ángel Rama, escribió un texto célebre, La ciudad letrada, en el que mostraba, del mismo modo que lo hicieron otros autores de esa época, pienso en Dori Sommer, era una gran especialista en los procesos fundacionales de las naciones latinoamericanas. El papel que había tenido la escritura y la lectura como fundación de la ciudad. Esa era la idea de ciudad letrada. Como muchos han dicho, por ejemplo, Juan Villoro, el último que intentó tener una visión de conjunto de la ciudad de México fue Carlos Fuentes en algunas de sus novelas. Y después lo que encontramos son novelas que hablan del fin de la colonia Roma, José Emilio Pacheco, La Condesa, Coyoacán, las zonas marginales, Itapalapa, lo mismo en las películas, ya no hay visiones de la totalidad. Y esto es muy importante para la posibilidad de ejercer una ciudadanía de conjunto, quien ve en conjunto de la ciudad. Y a mí me parece que lo que vivimos ahora es una megalópolis dispersa. Y por eso, en vez de la ciudad letrada y la ciudad televisada, lo que tenemos es la ciudad tuiteada. Nos comunicamos mensajes, advertencias, no vayas por tal avenida, damos opiniones breves, propuestas a veces también muy lacónicas, pero esa es la ciudad en la que habitamos y desde esa ciudad tenemos que pensarnos como ciudadanos. Pero no podemos ocultarnos que vivimos en lo que ya muchos especialistas han nombrado como un periodo de desurbanización y en el sentido de que aquello que se concebía modernamente como ciudad ya no existe. Por estas razones que acabamos de mencionar, el papel de los medios, de nuevas alianzas entre actores como emprendedores y autoridades de dudosa representación en muchos casos aunque sean elegidas porque escuchan poco a los ciudadanos, porque atienden solo en emergencias, en protestas. Pero agregaría a esa desurbanización que se ha manifestado como segregación, desigualdad, jóvenes precarizados y lumpenizados, etcétera. Un proceso en el que estoy ahora especialmente interesado investigando que es el de la desciudadanización. Hay una cantidad de factores que ya desde la época de los medios masivos de la televisión nos vienen despojando de lo que nos permitía ser ciudadanos. De muchas maneras, uno es, como mencionamos, la televisión que trasladó la política de la plaza a la pantalla. Pero también las autoridades parecerían interesarse poco y hacer poco para que podamos desempeñarnos como ciudadanos. Aún en situaciones como las del presupuesto participativo que se ha aplicado en la Ciudad de México y, bueno, podríamos hablar más sobre eso pero se van a acabar los minutos y que en algunos diagnósticos como los que hizo Sergio Sermeño en Tlalpan se mostró el bajísimo interés que había de parte de la población en aprovechar esa oportunidad de ser, aunque sea respecto de montos bajos del presupuesto para Tlalpan de ejercer la ciudadanía. Pero podemos hacer una pregunta todavía más radical. ¿A quién le importamos con los ciudadanos? O sea, muchos partidos parecen reducirse a cúpulas que se distribuyen prebendas desde la expansión de la videopolítica, la televisión como decíamos canaliza quejas y críticas a los gobernantes tratándonos como espectadores y las redes multiplican ahora esta participación con promesas de horizontalidad y amplificación social pero también aparece como redes que nos vigilan. La ciudad se ha llenado de cámaras y el mundo se ha llenado de algoritmos que están organizando la información en la que captan cómo actuamos como ciudadanos y como consumidores y no necesito dar ejemplos todos hemos visto en las últimas elecciones en el Brexit en Trump aquí mismo en México la intervención de estos manipuladores de algoritmos esta gubernamentalidad algorítmica como se la llama para condicionar nuestras decisiones para agruparnos a los que pensamos y vemos semejante que sucede en la ciudad. Nuestras opiniones y comportamientos quedan subordinados a fuerzas globalizadas y en este sentido las llamadas ciudades globales de las que podríamos incluir parcialmente a la ciudad de México quedan subordinadas a una política neoliberal que es la única que hegemoniza aunque en varias vertientes en varios modos de declinarla la política y la economía y la cultura globalizadas en esta situación de subordinación de lo que se puede hacer en una ciudad o en una nación a estas instancias lejanas el espacio público se vuelve opaco y muy distante la desciudadanización se radicaliza mientras algunos movimientos sociales se reinventan y ganan batallas sectoriales por los derechos humanos por la equidad de género contra autoritarismos creo que hemos avanzado mucho en ese sentido en la ciudad nuevas legislaciones nuevas posibilidades de hacer elecciones de género en relación con la afirmación de derechos humanos la posibilidad de luchar por ellos y también contra el autoritarismo en el sentido de que ya no es el presidente que nombra al regente de la ciudad ni siquiera el jefe de gobierno nombra los de las alcaldías pero los usos neoliberales de las tecnologías del manejo del espacio urbano lo que nos han dado como resultado pese a las enormes movilizaciones o pequeñas en muchos casos que se han hecho es una caotización del espacio público un aumento de la segregación de la desigualdad por ejemplo uno de los organismos de movilización urbana que se llama Suma Urbana en 2015 calculaba que había más de 4.000 edificios de altura en construcción en la ciudad de México hace poco oía el dato no sé si Patricia que estudió los centros comerciales nos pueda dar una precisión sobre esto de que ahora hay unos 80 en la última década unos 80 centros comerciales nuevos en la ciudad de México cuando Patricia estudió este tema en los años 90 eran 27 me parece ¿no? ¿para qué necesitamos tantos centros comerciales aquí en el sur por ejemplo? ¿para qué necesitamos tantos edificios de altura donde alrededor del 20% siguen desocupados varios años después de construirse? ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué lógica enloquecida? no sabemos bien a veces qué sucede en esas cúpulas de entrepresarios administradores elegidos incluso a través del voto pero sí sabemos pero sí sabemos que nos han desciudadanizado que nos han desmantelado espacios de participación o que cuando los manifestamos cuando nos organizamos tanto los medios como las autoridades cívicas públicas prestan muy poca atención y aquí habría tengo que parar en este momento creo que ya se cumplieron los 10 minutos pero habría algunos temas que quizá podemos retomar en una segunda ronda y es quiénes se oponen y cómo pueden oponerse hoy o cómo pueden ignorar esa lógica hegemónica neoliberal y corrupta aquí hay una gran discusión acerca de cuánto el neoliberalismo genera corrupción como un requisito para poder gobernar pero en todo caso lo que observamos es que van muy combinados y entonces quiénes podemos actuar cómo y dónde o si tenemos que construir espacios zonas de autonomía relativa donde podamos ejercer nuestra ciudadanía me detengo aquí por ahora buenas tardes gracias por la participación por esta mesa tan tan herida y con tantas ideas que están saliendo ayer Alicia Sicardi terminó por completar una visión de la ciudad muy interesante porque por una parte estaba cargada de optimismo cargada del reconocimiento a muchas transformaciones que ha vivido la URB sobre todo a partir de que es una entidad autónoma en el 97 gobernada por la izquierda desde ese momento y que ha tenido un desarrollo impresionante sobre todo en cuanto a la expansión de los derechos sociales que eso ha iluminado al conjunto del país que eso es un faro en el país que hace que muchas de las decisiones que se hayan tomado aquí aunque no se hayan generalizado tienen un impacto o han tenido un impacto global pensemos en la pensión de los adultos mayores o en la política de despenalización del aborto o del matrimonio igualitario por mucho que estas sean medidas que se hayan tomado en la ciudad de México exclusivamente o hayan iniciado en el caso de los adultos mayores se expandió de la ciudad de México el efecto lo que sucede aquí tal vez por la centralización y por la fuerza yo creo con que estas decisiones se tomaron ha tenido un impacto nacional pero por el otro lado el dibujo que nos hace Alicia es de una ciudad esquizofrénica porque el gran descubrimiento que no es tanto el descubrimiento pero la gran novedad es que el suelo se convirtió en un factor de transformación de la ciudad al que se le fue perdiendo el control esta situación ha generado una ciudad que se desarrolla por un lado sobre una importante política social y por otra parte una ciudad que construye refuerza mecanismos que están empobreciendo que están expulsando que están generando una mayor desigualdad entonces estamos en una en un momento de repensar los grandes ideales de la ciudad desde que la ciudad de México se convirtió en una entidad autónoma que es una ciudad para todos donde los el principio de la unidad o más bien de la universalidad era lo que movía en gran medida lo que se quería hacer en la ciudad y la justicia era lo que estaba en el centro que movía y que hemos vivido realizaciones importantísimas en este tiempo por el otro lado tenemos una ciudad que excluye una ciudad por ejemplo que no construye vivienda para los sectores populares y que deja a las periferias en las periferias más alejadas donde deben ir los sectores populares a vivir para comprar una vivienda con enorme sacrificio y deshabitarla lo más pronto posible esta situación esta esquizofrenia se ve ahora opacada por otro factor que ha provocado el surgimiento de políticas de urgencia que es la violencia la delincuencia y el miedo frente a la política que nos pintaba una ciudad donde podríamos vivir ahora lo que se genera son políticas para una ciudad no donde vivamos sino donde sobrevivamos una ciudad donde apenas podamos nosotros desarrollar actividades mínimas en el concierto de unos pocos lugares donde nos movemos el trabajo la escuela la casa y algún centro de diversión y el resto se convierte en hostilidad en riesgo en miedo entonces la situación se dibuja para el hacedor de políticas públicas y para el ciudadano en una una reflexión muy profunda porque la el ideal de universalidad y justicia frente al ideal de el miedo y la defensa de la vida parecen ser que se complementan pero no se complementan porque están construyéndose a veces medidas que en realidad contra se contradicen para poder garantizar vivir en una situación más o menos tranquila y sin miedo tenemos que cerrar espacios tenemos que vigilarnos tenemos que violar a veces derechos y en esta confrontación entonces nos desarrollamos o tenemos que plantearnos qué puede hacer una autoridad qué podemos hacer los ciudadanos frente a esto sobre todo creo que lo que se nos viene a la cabeza por el área en que suelan esto yo nos movemos que es el área de cultura pues es pensar en en dónde podemos nosotros construir o qué podemos reflexionar sobre esto es una ciudad que ha aceptado la diversidad pero la diversidad también es difícil de gestionar el gran reto del siglo XXI para las políticas culturales es gestionar la diversidad ese es el gran reto porque el asunto no está en enunciar la diversidad el asunto está en pensar cuánta diversidad soportamos piensen ustedes que en su casa vive un familiar un hijo un sobrino que le gustan los animales y aceptan tener un animal y después como le gustan aceptan tener la pareja y después como les gusta aceptan tener ahora un perro y luego viene el hámster y luego el erizo y luego las tortugas y luego cuánta diversidad cuánta amor a las mascotas se puede soportar en casa una cosa es digamos desarrollarnos aceptar la vida natural y los animalitos y otra cosa y otra cosa es decir que nuestra casa se convierta en un espacio para los animales con lo que esto implica olores suciedad y todas estas cuestiones la diversidad es un poco esto la diversidad nosotros sabemos que la humanidad solo se ha podido desarrollar a partir del intercambio a partir de lo diverso a partir de la confrontación a partir de la mezcla pero cuando nosotros nos enfrentamos a la invasión de un centro comercial o de una unidad habitacional por los otros cuando llega un grupo externo que podíamos pensar que un grupo pequeñito podía entrar a una unidad habitacional pero de pronto se posesiona de un espacio cuando en una un grupo digamos de promotores de la bicicleta de pronto nos invaden y nos quitan un espacio la pregunta es hasta dónde podemos gestionar lo diverso porque la diversidad sin duda es enriquecimiento pero es un problema es un problema gestional y la ciudad es una ciudad que se ha abierto a la diversidad la ciudad afortunadamente ha diseñado una normativa una constitución que ha sido escrita en clave de derechos pero esos derechos obligan también a repensar la estructura misma de nuestra ciudad para poder garantizar que esto se vaya desarrollando de una manera medianamente armónica y que garantice el desarrollo de todos esta oposición entre lo público y lo privado parece una oposición que nos sirve para analizar pero en realidad qué sentido tiene lo público si no es garantizar los intereses privados los legítimos intereses privados la oposición entre lo público y lo privado me parece es la forma como nosotros podemos diseñar equilibrios en algunos momentos para que lo privado los intereses que nos consideramos nosotros legítimos puedan en algún momento ser canalizados de una manera conjunta y en materia de nuestro desarrollo cultural aquí es donde se nos ha abierto un conjunto de posibilidades que yo ahora voy a dejar solamente enunciados pero que creo que nos ayudan a pensar en cómo manejar cómo discutir cómo ampliar nuestra manera de concebir lo diverso hay digamos cuando uno discute sobre política cultural hay dos grandes maneras de entenderla y las dos son legítimas son correctas y a la hora de discutirlas mezclamos pero una manera de entender pues es la política cultural son todas aquellas entramado simbólico de la sociedad que se traduce en valoraciones símbolos valores símbolos representaciones mentales sobre esto hay toda una beta y desde luego todos estos símbolos este entramado produce o está construido para orientar el desarrollo de la sociedad para producir consenso para producir hegemonía y la otra manera de pensar las políticas culturales es pensarlo en términos de todo aquello que tiene que ver con crear las condiciones de satisfacción de las necesidades culturales de los ciudadanos que son información necesidades de creación necesidades de difusión necesidades de consumo es decir todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de cultura las dos maneras de entender la cultura son legítimas son amplias y en las dos estamos enfrascados en las dos tenemos que construir una sociedad incluyente tenemos que construir el compromiso de luchar por la igualdad tenemos que hacer que todos los actores sociales nos plantemos nuestra existencia en esta ciudad con una constante revisión de lo que es la desigualdad y la exclusión y combatirla todos en todos los niveles en la responsabilidad en la que estemos tenemos que trabajar ahí producir los símbolos y los instrumentos culturales para hacerlo y por el otro extremo tenemos que producir correctas políticas adecuadas para que el conjunto de la sociedad satisfaga estos intereses que van repito desde lo ínfimo que es la información hasta el consumo y en esto hay un conjunto de experiencias que tampoco nos permiten llegar fácilmente a definiciones unívocas porque si hay algo debatible es la cultura y por lo tanto las diversas maneras de entender la cultura nos abren a diversas soluciones de política pública dejo enunciado esto porque aquí es donde se abre todo un conjunto de debates que ya tienen que aterrizar más allá de las definiciones generales de luchar contra la injusticia la exclusión y de esas políticas de urgencia que nos remitan que nos rediman del miedo muchas gracias voy a desobedecer la indicación de Patricia que dice que no hay límite de tiempo entonces si me avisan por favor cuando me queden 40 minutos bien yo quisiera colocar como un aspecto central del tema de ciudad ciudadanía pensada desde la frontera la frontera México Estados Unidos uno de los ejes para mí definitorios de lo que son las dinámicas de la vida de frontera tiene que ver con la propia condición fronteriza y esta condición fronteriza me parece que es algo que de manera muy acertada ha sido señalada no solo por los investigadores fronterizos dedicados de manera persistente a estos temas sino hay dos trabajos que yo destacaría desde la antropología uno de ellos la tesis de etnología de Rodolfo Stabenhagen de 1957 que hizo en la ciudad de Tijuana y que coloca de manera muy importante lo que son estas dinámicas de la vida de frontera en la ciudad de Tijuana el otro es la nueva visibilidad que tuvo el debate fronterizo a partir de un texto emblemático un texto potente el libro de culturas híbridas de Néstor García Canclín no le vayan a decir que yo lo dije por favor y este que coloca otra vez de manera muy fuerte el tema de esta condición transfronteriza y desde ahí yo quiero plantear algunas ideas justo de cómo pensar esta condición transfronteriza como un elemento articulador de la vida social fronteriza y desde ahí uno de los ejes que he venido trabajando para pensar una teoría de fronteras incluye por un lado pensar que las fronteras aluden a procesos y dispositivos políticos administrativos pero también socioculturales de clasificación social en las cuales obviamente se define quienes cruzan quienes no cruzan cómo cruzar las condiciones del cruce los muros de Donald Trump no tienen mucho que ver con muchas personas que pasan por la Sentry en condiciones muy distintas a los migrantes indocumentados entonces desde ahí pensar las dinámicas de la frontera implica colocar esta condición fronteriza a partir de dinámicas conjuntivas que unen procesos en ambos lados de la frontera y que significan lo que ocurre en ambos lados particularmente en esa historia social de una frontera donde ciudades como Tijuana pues hasta el 16 hubo caminos por tierra por lo tanto la vida de frontera estaba totalmente articulada a San Diego entonces esto más bien ha habido una recuperación que una pérdida pero también las fronteras tienen que ver con procesos disyuntivos procesos que separan elementos que estaban unidos que impide que se reúnan ciertos procesos sociales políticos que tienen digamos repercusiones en ambos lados las fronteras tienen una dimensión conectiva cada vez más vemos cómo se articula esta desde los nuevos dispositivos electrónicos pero también desde los nuevos periplos migratorios que tienen un papel central como ejes conectivos en lo social en lo cultural y en la definición de ciertas estrategias que van a marcar la vida fronteriza las fronteras también tienen una condición preformativa prefigurativa muchos aspectos que veíamos como asuntos de frontera el consumo estas expresiones del rock de las que hablé por la mañana aspectos que tenían que ver con la maquila que muchos los pensaban como un tema fronterizo en realidad era la punta de lanza de un proyecto neoliberal de uso intensivo de fuerza de trabajo una derrota histórica de los trabajadores ya hablé un poco de eso en la mañana simplemente lo dejo ahí como para colocar esta condición que tienen estos mundos de frontera también de prefigurar elementos que después se recrean en otros ámbitos el tema de los pachucos y los cholos después recreados en el ámbito nacional en Centroamérica con la Mara los latino kings las latino queens los nietas en España en Europa en Italia la recreación de toda la cultura barrial originada en contextos justamente fronterizos y también podríamos pensar en obviamente una dimensión inyuntiva las fronteras no solo aluden a procesos de horizontalidad sino que aluda a procesos de control de poder de quien define cuando se vuelve más densa la frontera esta idea de criminalización de los migrantes que entraron a formar parte del ajedrez político de los procesos electorales en Estados Unidos particularmente a partir de 94 con la ley 187 de Donald Trump y con la Sensenbrenner y ahora obviamente con Donald Trump ha llegado hasta el delirio esta forma de plantear el tema el tema fronterizo entonces pero también tiene una condición emergente innovadora hay elementos que surgen solo por esa dimensión de encuentro cultural transfronterizo y es esa ese conjunto de elementos los que van a incidir en lo que ha sido parte de la propia conformación de las ciudades de frontera las ciudades de frontera emergen efectivamente como en gran parte de ellas ya como ciudades que están bajo la égida del carro son ciudades con apenas poco más de 100 años por lo cual son diseñadas la condición urbana de estas ciudades fronterizas lo que se ha planificado que es muy poco está construida desde la hegemonía del carro y curiosamente al mismo tiempo con una condición cultural donde el peatón hasta ahora sigue teniendo cierta preferencia y los carros se paran a la mitad de la cuadra para que pase un peatón que se le ocurre pasar eso está que me ha venido cambiando pero eso es un contraste interesante entonces son ciudades que surgen efectivamente bajo la hegemonía del carro y que por otro lado con áreas donde su propio crecimiento urbano escapa a las formas tradicionales de los discursos urbanos no tiene digamos no hay un hinterland particularmente nacional no hay un centro digamos hegemónico del cual cruzan las ciudades es la propia frontera el que origina el crecimiento de las ciudades fronterizas entonces esto le da unas dinámicas diferentes pero al mismo tiempo habría que señalar que esta condición urbana estuvo fuertemente conectada con los procesos del otro lado de la frontera y es esto vinculado por un lado a la migración son ciudades que han crecido a partir de la migración son pedacitos de patria que han venido llegando a los ámbitos fronterizos atraídos primero por los Estados Unidos y el crecimiento económico luego por el propio crecimiento de las ciudades fronterizas y ahí lo que tenemos ha sido que hasta hoy en la ciudad de Tijuana la mitad de la población no es nacida en Tijuana entonces esto nos permite cómo se vinculan múltiples procesos sociales culturales y eso le da características particulares a la vida a la vida de la frontera una vida en la cual efectivamente esto que se planteaba en términos de cómo se configura la relación hombre mujer etcétera tenemos ahí una situación interesante de ruptura de muchos cánones de estéticos del buen gusto tradicional mexicano en la frontera digamos el ridículo no tenía mucho sentido y las señoras y los señores en pants esto está en vínculo con la cultura estadounidense el desenfado en el vestir era una característica interesante al mismo tiempo que toda esta experiencia vinculada con una estética sobre ejecutada en los rostros por ejemplo ese maquillaje muy intenso en las mujeres fronterizas ha sido otro elemento que a mucha gente le llama la atención y en todo caso lo que habría que destacar dentro de lo que ha sido esta presencia de la migración como uno de los ejes conectivos de la condición fronteriza es que lo que teníamos como los procesos migratorios bajo la atracción estadounidense después de bajo la atracción de las propias fronteras se ha transformado importantemente específicamente a partir del TLC cuando se articulan las fronteras sur con la frontera norte y México empieza a tener una posición continente de los migrantes centroamericanos una posición abyecta en muchos sentidos a partir de la cual podemos entender que en 2010 en San Fernando Tamaulipas los agentes de migración le entreguen 72 migrantes centroamericanos al grupo de los Z que fueron asesinados esta complicidad que se fue generando y que sigue hasta la fecha de donde México se convierte en un país contenedor de la migración centroamericana pero que no podemos ya pensar la frontera norte sin una mirada articuladora de frontera sur y los procesos que esto va generando el otro elemento que quiero destacar es lo que sería esta suerte de periplo migratorio este global internacional en el cual se articulan digamos somos procesos diaspóricos que pueden iniciar en el África que llegan a Brasil que siguen por Chile por Panamá que llegan a México y cerca de 20 mil terminan en la frontera desde los cuales cerca de 4 mil quedan ahora de gente de África y gente de Haití en Mexicali y Tijuana en una dinámica muy interesante porque ellos cuando se dan cuenta que van a ser deportados deciden incorporarse a la vida de la ciudad y se generan sobre todo desde la sociedad civil un cobijo muy interesante hacia los haitianos que así se les identifican y muchos afroafroafrigentes del África prefiere quedar bajo esa égida de lo haitiano y desde ahí se ha conformado nuevas formas de participación pero de incorporación a la vida de la ciudad otro caso es de los cubanos cerca de mil en Nuevo Laredo Tamaulipas que los agarró en el tránsito el fin de la política pies secos pies mojados y de repente están anclados varados porque digamos que ya no pueden hacer este abracadabra que les abría las puertas de los Estados Unidos otro asunto interesante de esta condición transfronteriza tiene que ver con los actores políticos aquí es muy interesante porque el propio sentido de cómo surgen los primeros movimientos sociales en la frontera están articulados a lo que fue esa condición fronteriza lo que fue la liga nacionalista que empieza que se conforma a partir de gran parte de los desplazados de la gran depresión de Estados Unidos 2932 cerca de medio millón de deportados muchos de ellos se quedan en Tijuana es la primer toma de tierras que se da a partir de muchos de estos personajes que en sus venas fluía todavía la pólvora villista zapatista magonista y toman lo que es ahora la colonia libertad y no es gratuito el nombre el tema de la libertad es la parte importante en ellos a partir de ahí dirigidos por un indio ya que Manuel Yerma a partir de ahí fundan la liga nacionalista que va a luchar por empleos para mexicanos en la ciudad de Tijuana el manifiesto de Ricardo Flores Magón en 1911 a quien pertenece la Baja California es fundamental los dueños eran extranjeros entonces el movimiento magonista no era un movimiento filibustero pero entonces lo que tenemos es una dinámica digamos de trabajadores que claramente estuvo vinculado con una visibilidad importante en relación con lo que era esta condición transfronteriza después tenemos obviamente todo lo que sería el tema de las mujeres en la maquila y nuevas maneras de construir ciudadanía desde una participación proscrita de mujeres que en primer momento fueron demonizadas estigmatizadas mujeres a las que se llamaba maquilocas o maquilarañas con una perspectiva sumamente discriminatoria posteriormente ellas lograron fueron logrando espacios propios en los ámbitos públicos y fue transformándose esta dinámica pero insisto dentro de lo que sería una lógica vinculada con una condición fronteriza que le dio una particularidad a esta expresión de los trabajadores como actores como actores políticos después tenemos el gran tema del movimiento urbano popular las ciudades fronterizas al mismo tiempo que la parte urbana diseñada estaba construida desde la perspectiva del carro todo lo demás era la precarización era el paracaidismo son ciudades que crecieron de manera absolutamente irregular y que esto estaba facilitado por la topografía accidentada de ciudades como Tijuana donde había claroscuros contrastes en un mismo cerro de gente rica y gente muy pobre que habitaba áreas no aptas para ser habitadas y que esto generaba deslaves y entonces tenían que recurrir al ingenio y usar las llantas como elementos que evitaban el deslave de la esperanza todo esto que va a ser parte central de cómo se fue generando una infraestructura de una ciudad que de reciclaje de desecho las llantas los carros de los de los de los estacionamientos de las cocheras de los garages el tema de los motor homes habilitados como casas las casas de segunda que se pasaban del lado mexicano y ahí sí cobraba sentido que en la madrugada te topabas con una casa en la carretera y era era literal todo esto que fue parte del crecimiento un crecimiento de reciclaje pero al mismo tiempo en los 80 de acuerdo con el plan urbano de Tijuana el primer plan regulador fue el 76 entonces una ciudad que creció con esa lógica el más del 40% de la ciudad era irregular del área urbana y es ahí que el movimiento urbano popular se convierte en el principal actor político de las tres ciudades como Tijuana ¿por qué? porque cuando se dan cuenta que mucha de esta gente vive en áreas de muy alto valor comercial pues hay que sacarlas y una parte como lo sacaron fue el 30 de enero de 1980 cuando abren las puertas de la presa y el agua se lleva a la gente se lleva a las casas se lleva a los animales etcétera etcétera y así surgen los principales actores políticos de lo que fue los años 80 y 90 en muchas ciudades fronterizas eso se dio en Nuevo León se da en Tamaulipas etcétera ese movimiento urbano popular se da en América Latina en realidad tiene que ver con el cambio de lo rural a lo urbano las nuevas las necesidades de espacios habitacionales etcétera etcétera pero también había una condición de un sentido de derechos o de ejercicio de derechos sin derechos la dinámica transfronterizas por ejemplo hacía que las mujeres de clase media y alta cruzaban a abortar de la de San Diego después después del 73 cuando se legaliza en California ocurre a la inversa pero las estadounidenses cruzaban a Tijuana a partir del 73 las personas de Tijuana y las clases altas iban van a San Diego entonces todo esto digamos implica un proceso no sólo de definición de las dinámicas de la ciudad sino también de definición de las formas de culturales y muchas lógicas de participación pero esto no es automático incluye procesos de apropiación recreación disputa y conflicto no todos se toman digamos de manera simplemente porque somos frontera recuperamos lo que ocurre del otro lado y en ese caso si lo ponemos desde la perspectiva de los partidos y la construcción de una ciudadanía desde la lógica político-electoral lo que podemos ver es que la frontera anticipa una serie de elementos donde ciertas lógicas menos motivadas por el peso de los partidos y más motivadas desde otras dimensiones de lo del individuo y ciertos intereses más de grupo por ejemplo en el 88 Cárdenas gana en Baja California y gana en Tijuana el Cuauhtémoc Cárdenas pero un año después en el 89 gana el PAN con Rufo y gana el PAN y Rufo con una propuesta donde llama a los inversionistas a ir a Baja California y la coloca como hagan dice toman en cuenta que Baja California es como la época de la conquista donde ustedes pueden venir a conquistar este territorio esa es la imagen que utilizan como publicidad desde la Secretaría de Turismo y posteriormente bueno ahora Morena arrasó también como ocurrió ese paso avasallante en la ciudad de Tijuana entonces ha sido una ciudadanía y una forma de participación política electoral construida desde una condición digamos de no lealtad tradicional a los partidos políticos algo que tiene que ver con una suerte de expresión que se ve ya muy claro en el país un cambio alternancias que no necesariamente mejoran las condiciones de vida de la gente pero por otro lado también el tema de la violencia que ha venido impactando de manera muy fuerte y finalmente decir un poco para poner alguna postal en relación con lo que señalaba Néstor García Canclini que también una parte importante de cómo se redimensionó la condición de Tijuana porque Tijuana cuando uno lo lee desde las crónicas desde las historias desde las leyendas negras desde lo que decían nuestros queridos intelectuales liberales este Vasconcelos Martín Luis Guzmán Amado Nervo Guillermo Prieto José María Iglesias hasta Agustín Yañez y hasta lo que decía de Paz en la mañana tiene ver con esa lógica de preocupación por las dinámicas del cambio cultural todavía José Revueltas en los motivos de Caín ve la impúdica calle mayor de Tijuana y todavía cae mucho en esa tentación no obstante creo que a partir de los 80 90 desde las expresiones artístico culturales hay una nueva dimensión desde la cual se visibiliza Tijuana ante el mundo cuando uno sale del país dos cosas te preguntan la terrible violencia de la frontera y qué pasa por qué hay tanta presencia artístico cultural solo señalo algunas de las experiencias que considero marcantes en esta redefinición uno es el Festival Internacional de la Raza que empezó en 1983 duró por 10 años el otro es el Taller de Arte Fronterizo donde estaba Guillermo Gómez Peña María Araña y varios otros más que colocaron el tema fronterizo como un ámbito de reflexión en el performance el otro tendría que ver con Insight una gran experiencia de intervención artístico cultural en la cual con Néstor García Canclini escribimos un trabajo que se llama Intromisiones Compartidas a partir de esta de toda esta experiencia de Insight y yo diría que después tendríamos la experiencia del movimiento punk sobre todo el grupo Solución Mortal que tuvo una presencia global antes del internet y eso me parece fantástico donde quiera que iba en la Unión Soviética Yugoslavia en Brasil Argentina los casetitos que se hacían Solución Mortal de Tijuana aparecía como un componente fundamental y decir que movimientos más recientes como Nortec por ejemplo y ha sido central en una forma particular de pensar la frontera ellos mismos como recreadores de los espachos fronterizos y sobre todo ya termino que desde lo que fue los los a finales de los 80 los escritores fronterizos no querían ser reconocidos como escritores fronterizos pensaban que los colocaban en una condición inferiores ellos eran escritores universales el mundo entonces la idea de escritor fronterizo era como todavía kitsch como se veía desde el centro del país a los chicanos y a los norteños tenía demasiado acento kitsch sin embargo a partir de los 90 la frontera de repente se vuelve sexy y se vuelve sexy con el reconocimiento de alguna del movimiento chicano con ciertas expresiones fronterizas y de repente surge toda esta condición de que si se escriben si somos fronterizos y con una serie de escritores que no tendré tiempo de señalarlos ahora pero creo que desde ahí hay un reposicionamiento desde el campo literario y los escritores ya no solo se reconocen sino empiezan a trabajar los grandes temas de la frontera 1986 hubo un encuentro de escritores fronterizos en Chihuahua Chihuahua estuvo más de cerca de 80 90 trabajos y en menos de 3 hablaban de la frontera como tema ahora no ahora es un tema muy importante y creo que la gran recreación de los mundos fronterizos ahora desde los jóvenes está pasando por toda la experiencia visual los visuales me parece que desde ahí se está dando la gran recreación para pensar la ciudad y los espacios fronterizos ya te termino voy a dejar tiempo para poder gracias José Manuel yo quisiera retomar un poco alguna pregunta que planteó Néstor el espacio público se vuelve opaco habla de de ciudadanización y de la ciudad liquidada Marcela mencionó en su presentación también que hay extinción del espacio público yo creo que estas categorizaciones nos ayudan a pensar de ciudadanización porque nos despojan de lo que nos permitía ser ciudadanos que nos permitía ser ciudadanos en efecto tener al estado y a las instituciones como referentes de lo público donde se construye ciudadanía pero también el derrumbe del sentido de ciudad que en este sentido estaría de acuerdo en que es una ciudad liquidada como espacio como lugar de aprendizaje de valores compartidos donde se construyen formas de civilidad como el espacio privilegiado de la política como el lugar de lo urbano como proceso constructor de espacios proveedores de bienestar para los que lo usan y habitan quizá esa ciudad se quedó en el imaginario y se fue perdiendo también como una utopía posible y pensando en el espacio de todos y todas que hay quienes dicen bueno es que es imposible porque como el ejemplo que ponía Lalo ¿no? cómo meter a todos y todos diversos en un espacio y generar formas de convivencia de civilidad como construir una cultura cívica común quizá fuera por ahí el espacio público se vuelve opaco yo diría que más bien refleja esa tensión entre la normativa entre el sentido normativo del deber ser porque el espacio público se entiende como lo que debería de ser lo común abierto accesible para todos y el espacio público real que en ciudades como las nuestras y pienso que desde la frontera norte desde el río bravo hasta la patagonia como decíamos ayer pues se construye a partir del conflicto del conflicto violento y no violento de la disputa por los espacios y aquí tiene que ver también el tema del suelo que mencionaba Eduardo porque las nuevas políticas han impulsado un conflicto y una disputa por el suelo urbano y actualmente por el aire con los grandes proyectos de altura y nos enfrentan a pensar de quién es el aire de quién es la ciudad de quién es el espacio vivido y en efecto el espacio público se construye a partir de intereses privados quizá el ejemplo por excelencia que tenemos que requiere mayor profundización en la investigación es la mexicana en Santa Fe con los 32 últimos proyectos porque Santa Fe es un proyecto vivo que sigue construyéndose y reconstruyéndose con 7 centros comerciales con más de 40 cines solo pienso que 23 concentrados en el más grande centro de América Latina y que refleja realmente el traslado de lo público a lo privado ahí sí es la liquidación y la anulación de lo público porque no se concibió no hay calle no hay idea de calle como elemento articulador de un lugar a otro no hay peatón por tanto no entonces digo si hay lugares para caminar incluyendo el parque la mexicana pero para pasar no hay lugares para estar pero los lugares para estar son los espacios privados de reunión en efecto y abundan de ahí que se le ha dado por llamar ciudad santa fe que es uno de los centros económicos más dinámicos que es el más dinámico donde se concentran 13 de las corporaciones globales más importantes y de ahí hay 50 y muchas más y las seguirá habiendo ahí pensando en la ciudad de frontera que es Tijuana que mencionaba José Manuel ahí es una ciudad de frontera porque es una el discurso de santa fe se construye pensando que no hay nada que hay basura y poblaciones socialmente innecesarias que era necesario desplazar a medianoche desmovilizadas y con carencia de poder y en efecto son más de cuatro pueblos y algunas colonias populares de reciente creación digo en los últimos 30 40 años como la Carlos Amadrazo y están los pueblos que existen desde el siglo 16 17 como en el caso de Santa Fe de los Altos y que se han venido resignificando y que luchan por el agua por el agua de manantial que para los pueblos tiene un valor sagrado resignificado mientras el agua es necesaria porque Santa Fe con toda su modernidad sigue recibiendo agua con pipa y es una ciudad que si bien tiene avenidas internas y tiene una estructura de vías rápidas de vías rápidas con glorietas pues realmente su calle principal es la carretera que va de México a Toluca pero hay una serie de fronteras reales y simbólicas que no permiten pasar de un lugar a otro caminando es una ciudad del automóvil y quizás sea lo que nos refleja que no es nuevo esta forma de privatización de lo público por lo privado o de predomino de lo público de lo privado sobre lo público tiene origen en la ciudad moderna desde quizá desde la posrevolución porque fue una ciudad pensada y proyectada para el automóvil al grado de que ahora estamos en una saturación una situación de saturación y de asfixia en ese sentido yo diría es una ciudad liquidada y desde esta tenemos que pensarnos como ciudadanos una ciudad como diría Fernando Carrión como las ciudades latinoamericanas con un urbanismo de grandes proyectos pero no una ciudad pensada desde la totalidad como un proyecto de ciudades que integre lo que significa ser ciudad y de ahí en un sentido clásico que significa ser ciudadano en una ciudad proveedora de elementos como espacio privilegiado de la política y de la participación el espacio público se vuelve opaco yo diría que no más bien el espacio público se construye a partir de intereses privados en unos casos como es el caso de la mexicana como los espacios públicos en zonas centrales como son la condesa el centro histórico en su parte más luminosa pero por otra parte se construye como un lugar de conflicto y de enfrentamiento y de conflictos realmente violentos de disputas por el lugar y en ese sentido pensaría que hay una batalla por ser por ciudadanía pero por una batalla por la construcción de la ciudadanía y son batallas muy arduas las que se están librando algunas de ellas muestran formas participativas y organizativas que están resistiendo a partir de distintas formas y de planteamientos de demandas de derechos y otras muestran formas de disolución social precisamente porque están predominando formas violentas de interacción y de socialización ¿qué batalla podemos dar por la autonomía? yo pienso que es muy importante dar la batalla por un espacio público autónomo y por formas autónomas de organización que desafortunadamente en estas tres décadas tendieron a predominar o hay una tensión ahí Lucía nos podrá decir entre las formas clientelares participativas en detrimento de la posibilidad de construir formas de ciudadanía participativas y que pudieran realmente cultivar una cultura de derechos sino una cultura de la gratuidad en ese sentido pues es todo un desafío para las nuevas políticas no hay política de la diferencia ¿quiénes podemos luchar? de aquí surgen dos preguntas ¿a quién le importa la ciudad y la cultura? ¿por qué es importante la cultura? pensando en lo que llegamos a discutir y que viene también de los planteamientos de Aparduray porque en ella está contenida la idea de sociedad quisiera decir que el espacio importa también por eso porque si volvemos a mirar el espacio en su forma estructura y función en su importancia social y simbólica ahí está contenido lo que hemos sabido ser y organizar y en ese sentido creo que amerita una buena crítica quizá constructiva hacia las formas de planeación y hacia las políticas urbanas porque pensaría que habría que reconstruirlas transversalizando la visión de cultura no como algo externo sino como un sistema de significados para poder retomar lo que significa ser ciudadano en una ciudad como la nuestra y como nos podemos reconstruir pensar las políticas culturales estaría de acuerdo con Lalo muy de acuerdo en ese sentido una ciudad esquizofrénica me parece una muy buena provocación de pensamiento ayer mencionábamos algo así en la primera plática de decir hay algo que no es sano y que hay que sanar hay que reparar el tejido social hay que reconstruir solidaridades que es muy fácil decirlo pero cómo hacerlos cómo dar la batalla eso es todo un desafío hay al menos 300 puntos identificados en esta ciudad que salió ayer en la presentación de la mañana con Ana Faluy que lo mencionó Gabriela Rodríguez 300 puntos de los más violentos en la Ciudad de México ¿qué hacer? ¿qué hacer con esos jóvenes que están habitando en enclaves donde la calle es violenta o se incluye en la dinámica de la violencia o está en riesgo su propia supervivencia que hacer en efecto con las 2 millones y medio de personas que en esta ciudad habitan en unidades habitacionales y que requieren de espacios públicos que todos están concentrados los espacios públicos digamos más luminosos espacios públicos vinculados a formas de consumo en las zonas centrales de la ciudad mientras hay una carencia de espacios públicos en 11 delegaciones o 10 todo el mundo se tiene que trasladar a las 5 o 6 delegaciones centrales o a los centros comerciales que brindan seguridad y brindan también la parte más lúdica de lo que sería el consumo como el ciudadano del consumo y el placer para pasear en un centro comercial cuando estrenaron oasis con todos los inconvenientes que pudo generar oasis su impacto para la ciudad estaba lleno y se volvió un espacio multiclase es un solas frente a una ciudad opresiva no obstante que está desintegrado de la ciudad que no se puede pasar que peatonalmente que excluye que los pero que nos muestran los centros comerciales que Néstor preguntaba si eran 27 en nuestro primer mapa no hace mucho tiempo ahora son más de 100 y hay quienes dicen que son 150 estaremos por hacer la nueva geografía de los de los espacios comerciales de los centros comerciales pero se originaron como espacios semipúblicos de reunión de sectores más altos de la sociedad con los más altos ingresos actualmente hay centros comerciales en toda la ciudad en las zonas de sectores populares de clases medias populares porque todos consumen pero lo hacen de distinta manera en el sentido más burdeano y en ese sentido hay mucho que estudiar y mucho que indagar del papel del consumo en este proceso de ciudadanización pienso que podría estar también asociado es nada más para para generar un poco más debate ¿no? de angustia un poco más de debate pienso finalmente porque es mi última intervención que las políticas que es importante pensar la política urbana en un sentido en un sentido cultural y que es importante pensar la política cultural en una dimensión múltiple como política de la diferencia pensarlo público así una política de la diferencia es algo que apenas hay que construir y en ese sentido habría mucho que hacer yo quisiera pensar que hay mucho que hacer y este primer debate es muy rico porque nos permite pensar y poner ideas sobre la mesa para quizás seguirlas puliendo y seguir ampliando estas nuevas realidades que nos toman por sorpresa ahorita la transversalidad de lo que ocurre en nuestra ciudad es la violencia ¿sí? el conflicto pareciera ser una opción sana para poder dar solución creativa a las demandas sociales de poblaciones organizadas y algunas de ellas no organizadas pero bueno ¿qué posibilidades se hablen para reconstruir la ciudad y reconstruir la ciudadanía? eso pues lo tenemos que hacer juntos finalmente ¿no? bueno pues como se dan cuenta yo iba había tratado de armarme un conjunto de preguntas pero ya todas las dijo Patricia ya no no lo que no sé si hay tiempo son tres y cuarto no sé si tenemos tiempo para continuar o no o sea ¿uno? bueno pero no se lo pases a Juan Manuel porque él se va a tomar los cuatro de todos no bueno solamente pensando no solamente recuperando esto último de Patricia y pensando me gustó la idea de la esquizofrenia de la esquizofrenia que retoma Eduardo de Alicia pero que está expresada en todo o sea no es solamente en el desarrollo urbano ¿no? es en todo o sea está implícito y expresado en también Néstor mencionaba la cuestión digamos de cómo en la planeación y la posible construcción de ciudadanía se da de manera fragmentada o sea en una ciudad neoliberal como ya sabemos qué quiere decir está dada por lo contrario de lo que teóricamente tendremos que buscar que es la convivencia la confluencia la inclusión etcétera y todo lo que nos están mostrando aquí las presentaciones o las reflexiones lo que también señalaba Eduardo digo como un valor todos sabemos que hay que recuperar y reconocer la diversidad pero hasta dónde y cómo se puede realmente regular lo del conflicto que menciona Patricia bueno me parece central porque bueno estamos atravesados por el conflicto en múltiples dimensiones la digamos el potencial es cómo recuperarlo regularlo hacer que haya a partir de ahí saltos cualitativos pero bueno es toda una dimensión toda una complejidad si pensamos en las pues en todo lo que hemos venido diciendo estos dos dos días que la diversidad la fragmentación la exclusión no son tampoco ni ni suaves ni superfluas ni enunciativas son realmente tienen que ver con la lucha por el poder por el espacio por los recursos etcétera y que yo lo que quisiera bueno y en la cuestión fronteriza bueno pues tú lo dices muy bien o sea es lo mismo también esquizofrénico al mismo tiempo que separa lo que era estaba unido a mí me llamó mucho la atención hace poco que fui a Ciudad Juárez que fui al museo que está en la universidad del paso que me llamó mucho la atención porque ahí no hablan del paso y de Ciudad Juárez hablan de la región o sea efectivamente un lugar unido a una región integrada y se separa por la frontera y por otro lado potencia también el asunto de decir bueno la diferencia también genera nuevas formas entonces todo esto tiene sus dos o múltiples caras y yo lo que quisiera ya como último por lo menos preguntar es si en estas condiciones de diversidad de fragmentación de diferenciación de conflicto en qué términos realmente podemos pensar en que si se puede construir ciudadanía o no o sea tú decías se ha construido de manera sectorial pero bueno en qué dimensión podemos aspirar a pensar en la ciudadanía en las ciudades como esta eso es lo último bueno yo había venido anotando a partir de lo que se fue exponiendo tres cuestiones que para mí serían como zonas críticas y decisiones estratégicas del nuevo gobierno la primera es cómo reconstruir el sentido de lo público que se ha perdido y que dé confianza para que los ciudadanos podamos participar no sólo en las elecciones sería deseable vivir un tema político donde las elecciones cada cuatro o seis años sean lo menos importante decía Patricia lo público como el lugar donde se construyen valores compartidos yo diría además de valores modos de vida compartidos en esta línea para mí la importancia la diferencia lo decía hace poco me preguntaban bueno qué es lo específico de la antropología estudiar la diferencia para entender la interculturalidad cómo convivir hemos pasado de la ciudad como un lugar de convivencia decía también Eduardo un lugar de supervivencia y para esto tres líneas de decisiones o zonas críticas serían en primer lugar cómo aumentar la inclusión estructural esto quiere decir muchas cosas pero menciono algunas reducir los muros internos regular las inversiones garantizar salarios dignos y formas de consumo diversas democráticas en segundo lugar no quiero dejar la oposición simplemente estar incluido o ser excluido me parece que la experiencia de la ciudad de México como del mundo actual es que muchos no quieren ser incluidos y para eso necesitamos redistribuir la iniciativa política para aún aquellos que no tienen mucho interés en la política global de la ciudad sientan interés en participar y reciban un presupuesto participativo mucho más significativo de los que ha habido hasta ahora como redistribuir la iniciativa política de esta alianza de los emprendedores autoridades medios y sus alianzas informales para pasar a una gestión democrática de los ciudadanos organizados sin control partidario es otro de los problemas que hemos vivido en la ciudad son atendidos los ciudadanos que están dispuestos a subordinarse a un control partidario a ser cooptados a ser clientelas y aquí hay toda una discusión sobre lo formal y lo informal en la ciudad que ha tenido muchos desarrollos menciono una anécdota nada más que me parece tener mucha actualidad aunque es inmediatamente anterior a la elección del primer jefe de gobierno en forma democrática en la ciudad recuerdo una conversación que tuve con el jefe de coordinadores el jefe de asesores del último regente que tuvo la ciudad Espinosa él no era del PRI el coordinador de asesores era más bien un experto y yo le pregunté bueno qué problemas principales tienen con qué se topan al tratar de gobernar la ciudad me dijo con las mafias las mafias controlan la basura controlan los peceros controlan etcétera etcétera ¿no? cómo podemos vivir no sólo en la informalidad sino en una informalidad mafiosa cómo pasar a lo formal que no quiere decir controlado por el Estado o por un partido entonces dije aumentar la inclusión estructural redistribuir la iniciativa política y aceptar y comprender a los que no quieren ser incluidos los estudios que hemos hecho sobre jóvenes en la Ciudad de México creo que también en la experiencia en Tijuana en muchas otras zonas del país hay muchos jóvenes que no están interesados en la política ni se sienten representados ni esperan ser representados pero tienen formas de autoorganización de gestión de gestión de gestión de sus espacios de ocupación de como jóvenes creativos lo que se ha llamado como una palabra que no me gusta pero que creo que es clara para todos emprendedores que se organizan en redes alternativas de comunicación y gestión muchos de ellos tienen formas culturales que puede ser que no sean las que prefiramos las de los narcocorridos la solución mortal la expresión fuerte no future etcétera pero que son expresivas de condiciones de vida que también deben tener su lugar en la ciudad aunque no participen del gobierno aunque no quieran aunque no se sientan interesados en la vida partidaria y me parece que una política urbana debe considerar también cómo atender esas necesidades que quieren circular de otra manera que quieren usar la ciudad de otra manera yo quiero detenerme un poco en lo que dije sobre la diversidad yo creo que el paradigma de la diversidad es un paradigma que ha logrado legitimidad y no está la discusión es inútil ponernos a discutir sobre la importancia de la diversidad y que se convierta en un eje articulador de la política en todos los terrenos pero si es importante creo para la gestión correcta de la diversidad entender que hay muchas maneras de comprender la diversidad para las élites o los sectores conservadores por ejemplo la diversidad es una aspiración pero sobre todo la diversidad en el consumo para otros sectores la diversidad de los modos de vida es lo relevante entender digamos estas dos maneras y cómo se expresan luego en posturas políticas y en prácticas en definiciones de política pública resulta importante y lo otro sobre qué tanta diversidad se puede soportar no hay no hay manera de definirlo yo simplemente al ponerlo al frente quería plantear un problema que viene por casos el turismo por ejemplo Cataluña recibe 30 millones de turistas que son los turistas que recibe México más o menos y si ustedes visitan Barcelona en ese tiempo es un caos y hay una ciudad que está también demandando y cuestionando hasta llegar a propuestas radicales como en Venecia de que no turistas que no entren turistas que tanta diversidad eso eso es turismo el otro gran tema pues es la migración y no porque haya límites no hay manera de poner un límite ni de mirar ni tampoco decir no pero si no se prevé que hay que mirar que sectores de la sociedad no están dispuestos a tolerar la migración entonces se produce una xenofobia como la que estamos viviendo con 7 mil migrantes centroamericanos que han entrado que no se comparan al fenómeno europeo con eso ya se ha despertado también un espíritu de odio al migrante de odio a los sectores digamos que provienen de otros lugares y como esto hay muchos temas que me parece que no son susceptibles de ser definidos en términos absolutos pero si una política debe prever debe diseñar espacios de discusión sobre estos fenómenos porque si no lo hace así lo que va a venir después es que todo este anhelo de diversidad este anhelo de diferencia se convertirá en un motivo de conflicto que puede tener manifestaciones verdaderamente preocupantes menos de un minuto corto solo dos ideas la primera que expresa esta relación esta articulación complementaria y excluyente de la frontera ahorita que hablaba Lucía sobre la relación Juárez y el paso en 2010 Ciudad Juárez tuvo 3600 ejecuciones 3600 asesinatos la ciudad más violenta de México el paso tuvo 5 la ciudad más segura de Estados Unidos el jefe de la policía del paso decía los criminales que delinquen en Ciudad Juárez duermen aquí en el paso y lo segundo bueno termino con una o inicio un libro que escribí que se llama Tijuanas Invisibles una suerte de diálogo homenaje con las ciudades invisibles de Ítalo Calvino y es que las ciudades como los sueños se construyen con miedos y deseos gracias termino un minuto nada más para decir que entre las recuperaciones sería recuperar la participación como valor y y volver al lugar al sentido de lo local sin que sea localismo porque finalmente es en los espacios locales donde se construye el sentido de ciudadanía este vínculo público privado de la casa a la calle del departamento de la puerta del lugar íntimo privado familiar hacia ese mundo social que nos espera el caminar en la calle es importantísimo y eso va a requerir toda una pedagogía para reconstruir el tejido social y por otra parte pensar no da tiempo en esta ocasión en estas políticas de zonificación segregación que han marcado las formas de organización del espacio social del territorio de la ciudad que son políticas de higienización y de control del espacio para desplazar los comportamientos no deseados considerados antisociales ilícitos en muchos casos lo son pero desde una persona sin casa que duerme en la calle y que se puede entender ideológicamente se ha entendido como en la política norteamericana de las ciudades que es un modo de vida elegido y que hay otras clases que no desean ver eso porque les molesta entonces orificarlos en zonas donde aglomerarlos igual que las zonas de prostitución o sexo servicio y bueno las personas que tiran la basura en la calle pero no hay botes de basura pensando la ciudad de Barcelona que citó Lalo pues en efecto encuentras tres botes de basura en cada lado de la acera y se está recogiendo constantemente ¿verdad? aquí hay gente que hace sus necesidades más íntimas de feca orina en la calle porque no hay baños públicos no hay a dónde ir ¿sí? viven en la calle porque requieren una casa entonces hay los derechos privados de uno a ocupar un lugar de vivienda trabajan en el espacio público porque no hay lugar en la ciudad formal para un empleo que permita honorarios o un ingreso digno o adecuado igual que no hay vivienda digna entonces nos pone a pensar en estas relaciones de ciudad y todo lo que el espacio público nos revela como espacio de relación y también como espejo de las formas de organización que hemos construido en la ciudad bueno ya quisiera darles las gracias ha sido un privilegio un honor compartir esta mesa realmente con esto cerramos el coloquio espero que dé la pauta para para que el debate no se agote se termina este segundo coloquio pero pero espero el debate continúe entre ustedes y entre nosotros y entre ustedes y nosotros y que sigamos al pendiente de lo que va a ocurrir con esta ciudad porque yo sí pienso sinceramente que hay posibilidades en esta coyuntura política histórica de dar giros que cambien realmente a partir de las ideas puestas en práctica de todos nosotros muchas gracias muchas gracias José Manuel Néstor muchas gracias Lalo muchas gracias Lucía y a todos ustedes que que participaron y su paciencia por esperarse hasta esta hora gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.